Muchísimas gracias ya a todos los que bueno están aquí en sala para este Digital Day que hemos organizado con muchísimo cariño por parte de nuestro distribuidor LUBET y de Danfoss. Por ahí veo en el chat que hay alguna duda respecto a que no escuchan lo que estamos hablando. Aquí en la plataforma de Zoom, vayámonos a la parte del ícono de micrófono. Y ahí, para nuestro usuario que tenía esa duda, ahorita te vamos a apoyar vía chat. Si no me estás escuchando, ahorita en el chat vamos a colocar estas indicaciones para que nos puedan escuchar todos los que ya estamos aquí presentes. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, qué bueno que nos acompañan a este evento donde tenemos preparados varias sorpresas. Tenemos una interesante charla técnica que ya vemos en pantalla. Vamos a estar hablando acerca de las rudezas de la refrigeración, cosas que no debemos hacer pero que se hacen en el campo. Además, hay atractivas promociones que tiene habilitada LUBET ya directamente en sucursales. Y también vamos a tener una terna de trivias digitales para los asistentes que nos están acompañando aquí en el evento. Ok, antes de comenzar, vamos a dar algunas reglas generales. Vamos a ponernos todos en mute cuando no nos toque hablar. Si somos asistentes, mantengámonos en mute. Podemos tener la cámara abierta para poder vernos, no hay ningún problema. Si queremos interactuar o preguntar o comentar cualquier situación, por favor, está el ícono de chat. Ahí nos pueden escribir cada uno de ustedes todas las dudas que tengan, comentarios, preguntas acerca del evento. Así que los invitamos. Perdón, aquí se puso en mute. A que nos ayuden a mantenernos con esta dinámica de escribirnos vía chat. Ahí vamos a estar. Y también muy pendientes porque las trivias vamos a necesitar que nos las respondan de manera muy ágil. Y la persona que esté bastante atenta a todo lo que vayamos a estar comentando en el transcurso de la capacitación. Porque quien esté muy pendiente es muy probable que se pueda llevar estos regalos digitales, estos cupones electrónicos que tenemos de diversas marcas conocidas y que ustedes pueden canjear en sus compras en línea, en la comodidad de su casa, porque sabemos, bueno, que hoy es una de las tendencias. También, pues, tenemos la presencia de varias sucursales del UBET. Está la sucursal Río. Va a estar también con nosotros la sucursal Águila y sucursal Ensenada, participando en este Digital Day, donde nos van a hablar de grandes ventajas, de beneficios que cuenta el UBET como uno de nuestros distribuidores, para que, por favor, pues, consideren al UBET como un socio comercial y ustedes puedan adquirir su mercancía, su producto, sus refacciones directamente con nuestros distribuidores autorizados. Y como le comentaba, la capacitación va a ser impartida por el ingeniero Martín Estrada, que es uno de nuestros ingenieros especializados del área de aplicaciones. Ya en unos momentos más, él tendrá la oportunidad de presentarse con todos ustedes. Y, bueno, vamos a verificar si ya estamos listos para, pues, canalizar la transmisión a sucursal Río con nuestro colega, Abraham García del UBET. Si ya estamos listos, Abraham, vamos a mandar contigo las cámaras para que podamos, pues, comenzar con esta capacitación. Adelante. ¿Qué tal, Rosy? Buenos días, muchas gracias. Buenos días, amigos. Estamos encantados de invitarlos al evento proporcionado por nuestro proveedor Dampos, que dará una plática con las rudezas de la refrigeración. Habrá temas muy interesantes. Haremos trivias, regalos. No te lo pierdas. Ya estamos a punto de empezar. Ahorita nos encontramos en sucursal Río, aquí en Tijuana, donde ya tenemos más de 40 años. Como podrán ver, estos son algunos de los productos de la gran cama que maneja nuestro proveedor Dampos. Aquí podrán encontrar accesorios como filtros, mirillas, compresores, unidades condensadoras, evaporadores, muchas otras cosas más. Estaremos encantados de que nos puedan visitar el día de hoy para que aprovechen las promociones que tenemos para ustedes, participar en las trivias que haremos acerca de la plática. El equipo completo estará gustoso de atenderles. Noel Anguiano, Luis Aguirre, Rubén Marín. Muchas gracias. Esperamos que les guste la plática. Y adelante, Ingeniero Martín. Excelente. Muchísimas gracias. Abraham, pues, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Por acá tenemos algunos de los invitados. Prácticamente van a ser nuestros invitados de honor en este evento tan importante con nuestros compañeros de Lovet. Bueno, prácticamente vamos a comenzar. Vamos a darle prioridad a la presentación que tenemos el día de hoy. Espero que sí la estén viendo, ¿verdad? Nada más confirmame que sí están viendo mi pantalla. Correcto, Martín. La vemos perfectamente. Excelente. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a estar hablando sobre algunas rudezas de la refrigeración. ¿Por qué nombramos así este tipo de actividades o esta plática del día de hoy? Pues, precisamente vamos a hacer énfasis o vamos a tocar el tema de todas las cosas que llegamos a realizar en campo cuando estamos enfrente de un equipo de refrigeración o de aire acondicionado y que no precisamente sabemos cómo se hacen correctamente y por alguna razón o circunstancia el primo de un amigo las hace de manera incorrecta, ¿no? Entonces, vamos a platicar de estos casos algunos temas importantes o temas de interés de las situaciones que suceden. Por ejemplo, es el tema de la carga de refrigerante, los niveles de aceite, formación de hielo en los evaporadores, comportamientos de los compresores, reparación de fugas o soldaduras como tal, fallas más comunes en los sistemas de refrigeración, cómo hacer vacío correctamente o, mejor dicho, tocar el tema de hacer vacío, que definitivamente es un tema bastante importante y relevante dentro de los sistemas de refrigeración. cómo es que las presiones y las temperaturas juegan un papel muy importante en el sistema como tal y cómo es un sistema trabajando en modo seguro, ¿no? Algunas actividades que se realizan o que se llegan a realizar tienen cada característica tan importante y tan... cada quien pone su punto de vista al decir yo sé cargar refrigerante, yo sé hacer las cosas. Sin embargo, desafortunadamente nos encontramos con cada caso de gente que se supone que ya sabe hacer las cosas, pero definitivamente hace las cosas de una manera equivocada, ¿no? Entonces, no se trata de que nosotros seamos los dueños de la verdad y toda la gente esté incorrecta, sino que al contrario. Esto se trata de ampliar nuestros conocimientos. ¿Cuál es el comportamiento de cada uno de los refrigerantes en específico? Si el refrigerante es sintético, si el refrigerante es natural, qué tipo de aceite lleva, en qué estado de la materia, o sea, en líquido o en gas o en mezcla, se deben ingresar al sistema, qué pasa, qué hacer si tenemos una fuga, cuánto es que el refrigerante que debe de llevar nuestro sistema, cargar por peso, estar muy conscientes de cuánto refrigerante hemos cargado en el sistema. Esto, muy poca gente tiene la práctica de hacerlo correctamente. Bueno, mejor hecho de realizarlo así como tal, pesar el refrigerante y tener esta tranquilidad de poder hacer algo de una mejor manera, ¿no? Todas estas las consideramos como rudezas, como esta forma de hacer las cosas, la podemos llegar a hacer bien o la sabemos hacer bien, pero por alguna razón o circunstancia, en campo pasa cada cosa extraña, ¿no? Entonces vamos a tocar esos temas. Me gustaría escucharlos también, me gustaría conocer algunas situaciones que se han presentado o que se presentan y que por distinta naturalidad nos damos cuenta que no fueron los correctos, ¿no? Esa parte es la que nosotros creemos que nos interesa. Y algo bien importante para todos los que nos están escuchando, si nosotros nos apoyamos entre nosotros mismos a crear nuevas y mejores prácticas de realizar todas y cada una de estas actividades, creo que podemos elevar nuestras competencias y podemos tener mejor eficiencia en nuestros labores, en nuestro trabajo. Quiero decir, o mejor dicho, quiero decir, con esto quiero decir lo siguiente, que nosotros podemos tener la mejor manera de hacer las cosas, como en este caso estamos hablando de la carga de refrigerante, en donde nosotros podemos creer que lo estamos haciendo de una manera correcta y uno de los errores que cometemos bien grandes es yo sé hacerlo y no me interesa que alguien más me diga cómo hacerlo. Eso es una situación muy común. Mi recomendación es escuchen a los fabricantes. Sí, también mi compadre, mi amigo, puede ser que tenga muy buena técnica o muy buena forma, pero sí, por favor, escuchen a los fabricantes, escuchen a los fabricantes de refrigerantes, de equipos de refrigeración, de evaporadores, de compresores. Son ellos los que nos pueden decir, nos pueden ayudar prácticamente a tener métodos de mejor manera. Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a estar llevando a cabo esta plática en cuanto a las cosas que no se deben de hacer o se han estado haciendo. Y nada, recordemos que este es un evento de fiesta. Esto es un evento de excelentes prácticas para todos y cada uno de nosotros. Entonces, también es importante comentarles que tenemos regalos, tenemos detalles, tanto promociones en tienda como regalos para la gente que está conectada. Y me gustaría comenzar con el primero, con la gente que llegó temprano, con la gente que ya está lista para participar. Ubiquen dónde está el chat, llévense estos premios, por favor. Son regalos para ustedes completamente. Las preguntas están relativamente fáciles. Si le pusieron atención a mi compañero Abraham en la presentación del evento, se habrán podido dar cuenta o se podrán dar cuenta que tenemos por ahí ya información suficiente para contestar la siguiente pregunta. Entonces, inmediatamente diríjanse al chat y contéstenme esta pregunta y llévense este regalo. El regalo está muy práctico. Es un cupón para que ustedes se puedan llevar por aquí un detalle, sobre todo que puedan ir al Starbucks y se lleven el desayuno o le invitan al desayuno ahí a su compañero para unos buenos cafés. Entonces, tenemos un cupón de Starbucks para los compañeros o para aquel que nos conteste la siguiente pregunta o nos diga, en el chat y nos comente al menos el nombre de tres de los compañeros que conforman el equipo de la sucursal Río. Entonces, si ya más o menos tienen ahí la respuesta, por ahí los vamos a estar escuchando, los vamos a estar recibiendo por ahí sus comentarios. Acuérdense de los nombres que les mencionó por ahí nuestro compañero Abraham en sucursal Río, de nuestra sucursal de Lovet. Mencióname al menos tres de ellos y nada, llévate este cupón así de fácil, así de sencillo. Entonces, ahorita que regresemos nosotros a esta transmisión, ahorita que regresemos, vamos a mencionar a los ganadores. Por lo pronto, vamos a sucursal el águila, vamos a sucursal el águila para que nos comenten por ahí a Aida. Buenos días, ingeniero Martín, ¿cómo estás? Excelente, muy buenos días, adelante. Hola, muy buenos días. Al ahí, perdóname, al ahí es tu nombre. No te preocupes, Martín, no pasa nada. Muchas gracias, ingeniero Martín. Quiero comentarles a nuestros clientes que nos siguen en el primer evento, con Tampos. El tema es la rudeza de la refrigeración. Como ya también lo mencionó él en el bloque anterior que estuvo con nosotros, que estén muy atentos porque van a ver premios, este, y les quiero recordar que estamos en la sucursal el águila, con la siguiente dirección, por si no se la saben, es Avenida Águila Real, Colonia Bajamar, 1950, en Tijuana, California. Y para los que ya nos conocen, sabrá que tenemos más de ocho años en esta ubicación, brindando el servicio a nuestros clientes. Y para los que aún no nos han visitado, nos invitamos para que conozcan la sucursal y con gusto la atenderemos. Dampos es uno de nuestros proveedores y líderes en el mercado con más de veinte años, brindando confiabilidad y calidad en sus productos. Le recordamos a todos nuestros clientes que contamos con un gran surtido de toda la marca, de toda la gama que representa Dampos, comunidades conectadoras, evaporadores, filtro de instrucción, filtros de línea líquido, compresores fraccionarios, compresores más duro y sinfín de productos que ya sabemos que Dampos maneja. Para cualquier duda, cotización e información, nos pueden contactar a los siguientes números, 664-406-0204 o al 664-634-6734 o por vía de correo electrónico. Algunos ya se lo saben. Es ventaselaguila.com.mx o adaisamurio.com.mx O también recuerden visitar nuestra página web que es www.loubet.com.mx o síganos por Facebook buscando la palabrita Loubet o por Instagram, loubet.mx por los que tienen Instagram, ¿verdad? Recuerden visitarnos aquí en la sucursal Águila. Como les vuelvo a repetir, estamos en Avenida Bajamar. Mi nombre es Adais Amurio, una servidora junto con mi compañero Adrián Corral que también nos puede atender y a la muy conocida Marielena Chaydas que todo el mundo conoce. Y muchas gracias Ingeniero Martín. Volvemos con usted. Excelente, excelente. Pues bastante importante e interesante. Por ahí la información de nuestra amiga Adai. Disculpe por olvidarme exactamente del nombre correcto. Y pues nada, ya nos comentó por ahí cómo es que es fácil llegar con nuestros compañeros de Loubet en la sucursal del Águila y que Adai y todos nuestros compañeros nos van a atender directamente en presencia del mostrador o a través de Facebook y WhatsApp y todo este correo electrónico que mencionó. Entonces, vamos a continuar con nuestro evento el día de hoy. No sin antes ver si por ahí dentro de la primer trivia ya tenemos algún ganador. Rosy, ¿nos puedes comentar? Claro que sí, Martín. Pues mira, participó José Ceseña que está aquí con nosotros pero quedó como al 90% la respuesta correcta. No está al 100%. Entonces, igual a lo mejor damos un poquito de tiempo o a lo mejor nos da buen tiempo somos una audiencia pequeña igual podemos enlazar de nueva cuenta con Sucursal Río pero ahorita si quieres en lo que estás haciendo tu bloque 2 definimos si nos quedamos con José. No te preocupes vamos a hacer lo siguiente acabamos de escuchar a Adai y también nos comentó los nombres de sus compañeros o de las personas que nos van a atender por ahí en Sucursal Águila. Entonces, ¿qué te parece, Chico? A ver si le pusieron atención a nuestra compañera de ahí y nos dicen entonces tres nombres de la Sucursal del Águila. Si no tenemos los nombres de Sucursal Río pues a lo mejor los tres nombres de Sucursal del Águila son más fáciles porque precisamente nos acaban de informar. Una cosa que es bien importante es pongan mucha atención como ya se los dije pongan mucha atención a la información que nos están proporcionando nuestros compañeros porque definitivamente de allí podemos hacer preguntas. Y sobre todo lo más importante no es la pregunta sino que se pueden llevar algunos de estos premios que seguimos teniendo más premios para ustedes. Entonces, la dinámica está la siguiente. Mencióname ahora entonces tres nombres de los que acaba de mencionar Adai en Sucursal del Águila y este y llévate este este regalo ya prácticamente ya se los estamos entregando ya este listo, ¿no? ¿Qué te parece, Rosy? Claro que sí, Martín. Entonces, ahorita si gustas en un ratito más me vuelves a preguntar y ya validamos la respuesta de la trivia 1. ¿Te parece bien? Excelente, excelente. Adelante. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a continuar con nuestro evento, vamos a continuar con nuestra charla técnica y vamos a presentarles o a seguirles presentando algunas de las rudezas que nos hemos encontrado. Hay cientos, ¿eh? Cientos de rudezas que nos hemos encontrado y que para sorpresa de todos nosotros han sido bastante interesantes y sobre todo que son cosas que nos gusta o nos ha gustado traer para ustedes sobre todo qué tipo de prácticas se llevan a cabo, ¿no? De repente, luego mis imágenes son hasta un poco divertidas porque nos hemos encontrado de todos como les comentaba. Entonces, hablando, por ejemplo, de los niveles de aceite en los sistemas de refrigeración, algo bien importante es que desconocemos a veces cuál es el método correcto o la cantidad correcta o los niveles correctos de aceite. Mira, hay muchos factores que se van a poner en juego aquí o mejor dicho, hay muchos riesgos. Afortunada o desafortunadamente la refrigeración es así. Hay más probabilidades de cometer un error de que te salga todo bien. Entonces, ¿qué pasa con el aceite? ¿Qué efectos acontecen? Uno, por ejemplo, es qué tipo de aceite es el que lleva el sistema. Si ustedes van con nuestros compañeros de Louvet y preguntan, oye, aceite para refrigeración, te van a dar un montón de cantidad de modelos, marcas, tipos y especialidades de aceite. Y entonces, ellos te van a ayudar y asesorar dependiendo del sistema de refrigeración que tengas, el propósito de la cantidad de aceite que necesites, etcétera, etcétera. Te van a poder asesorar con la calidad o el tipo de aceite que tú necesitas y la cantidad también, sobre todo. Algo bien importante con el tema del aceite es cuánto aceite es que debe de arrastrar el sistema de refrigeración. Mira, les voy a platicar una situación. Todos los sistemas que usan aceite de refrigeración tienen tienen la característica que arrastran aceite. ¿Por qué? Porque es una propiedad del aceite para poder lograr la lubricación o mejor dicho, el propósito principal del aceite que es lubricar todas las piezas mecánicas del sistema. una de las situaciones es, bueno, entonces el aceite se mezcla con el refrigerante. Esta mezcla de aceite con refrigerante desafortunadamente también llega a la parte de la compresión y de allí camina hacia la línea de la descarga y sale del compresor revuelto con el aceite. Hay métodos definitivamente para contratar de contener la mayor cantidad de aceite tanto en el mismo compresor como en un recipiente externo regularmente llamado separador de aceite. Sin embargo, aún y que tengas un compresor en una situación tengas o que mejor dicho que el compresor retenga una cantidad de aceite más aparte la utilización de un separador de aceite aún y así en menor proporción pero definitivamente puede ser que tengas una cantidad de aceite que reciba en el sistema. La recomendación aquí es ojo con las velocidades del sistema. Ojo con las velocidades y por esta razón mejor dicho acá viene una opinión o un punto de vista que acaba ayudándote a descifrar o a entender por qué los sistemas de baja temperatura es que arrastran más aceite o se va más aceite al sistema o por qué o la pregunta del por qué para los sistemas de baja temperatura es más obligado utilizar un separador de aceite. Bueno, porque es tan sencillo porque entendamos que cuando trabajamos en sistemas de baja temperatura ahora lo que vamos a tener es una velocidad más lenta una velocidad más lenta una temperatura más baja y sobre todo mayor mezcla o una mayor cantidad de aceite en las partículas del refrigerante de manera tal en que al compresor se le dificulta o se le dificultará regresar ese aceite porque ahora es más pesado es más denso y la velocidad es más baja por esta razón es que la recomendación de los separadores de aceite sea considerado a la medida y sobre todo en sistemas de baja temperatura pero lo que sí les puedo garantizar es que todos los sistemas de refrigeración van a arrastrar aceite el trabajo más importante entonces es del compresor de poder tener la capacidad desde diseño y selección de poder tener vamos a llamarlo así la fuerza para regresar el aceite o mejor dicho hacer que el refrigerante con la velocidad que lleva le ayude a regresar el aceite otra vez al depósito del compresor y así sucesivamente cuando nosotros tenemos esto perfectamente bien calculado vamos a tener un sistema equilibrado que no importa si se sale el aceite del compresor no importa porque nosotros tenemos la garantía por la velocidad por las caídas de presión por todo lo que estamos haciendo de garantizar que el aceite regrese entonces ojo con eso no se trata de le falta aceite cárgale no se trata de cámbiale el aceite vamos a ser más analíticos porque nos ha tocado ver cada cosa incluso nos ha tocado ver gente técnicos de refrigeración o pseudo técnicos de refrigeración que llegan con un cliente y le determinan cada tres años te tengo que cambiar el aceite de tu de tu compresor ¿por qué? pues porque yo digo y se tiene que cambiar le toca el cambio como si fuera no sé el aceite del coche una cosa así y no precisamente es una práctica correcta ¿no? entonces vayamos a a a a este punto y sobre todo las posibles fallas potenciales que podemos llegar a tener en un compresor si nuestro compresor se llega a quedar sin aceite y también si nuestro compresor o el compresor que estamos utilizando no tiene una protección por bajo nivel de aceite ojo con eso a veces este es puede ser un equipo más costoso o un o un elemento de seguridad más costoso un protector de bajo nivel de aceite sin embargo existen muchos clientes que les aseguro que les gustaría tenerlo instalado en sus equipos para para protegerlo otras de las situaciones que nos llegamos a encontrar son el los evaporadores saturados de hielo o con formación de escarcha algo que es bien importante que les tengo que mencionar es que los evaporadores así como los condensadores también pero vamos a enfocarnos en evaporadores por cada cantidad de hielo o de escarcha que registren va a mermar no nada más su eficiencia sino también su capacidad entonces dicho de otra manera si nosotros tenemos un evaporador de dos toneladas de refrigeración conforme ese evaporador empiece a generar hielo y que ahí se quede obstruyendo vamos a mermar la capacidad frigorífica de ese evaporador es decir probablemente ya no vamos a tener un evaporador de dos toneladas de refrigeración vamos a tener 1.9 1.8 1.7 1.6 y así sucesivamente va a ir mermando la capacidad conforme vaya creciendo esta formación de hielo por eso es muy importante estar al pendiente de cada cuando se requieren los deshielos la programación de los deshielos es muy importante es muy obligatoria tenerlos y también estar monitoreando que no todos los deshielos son tan efectivos en el mismo tiempo no quiere decir que cada 6 horas es el mejor momento cada 5 cada 4 cada 8 cada aplicación es distinta y cada comportamiento es distinto entonces lo que más se acerca a lo que llegamos a hacer o llegamos a recomendar es monitoreen la formación de hielo monitoreen la formación de hielo para poder determinar cada cuantas horas es lo más recomendable que podamos llegar a tener entonces definitivamente tener la programación de los deshielos correctos un método de hielo ideal y sobre todo revisar que los esté revisando correctamente de esta manera vamos a poder aprovechar el máximo rendimiento de este evaporador en su capacidad frigorífica algunas de las fallas en los compresores bueno es sumamente interesante poner ojo en lo que pasa dentro de los compresores se sorprenderían si yo les dijera que el 95% de los casos que se llega a dañar un compresor es por un error humano es sumamente importante que nosotros tengamos bien en cuenta que le puede estar haciendo daño a nuestro compresor si alta presión baja presión falta de aceite falta de refrigerante arranques y paros muy seguidos o también arranca y no descansa solamente trabaja constante ruidos extraños en el caso de los compresores de scroll como estamos viendo en pantalla circular en sentido contrario también le va a hacer daño a este compresor de scroll que su amperaje o que su consumo de corriente cambie dependiendo de la aplicación que tenga y que se salga de la corriente permitida el compresor así como los problemas de lubricación que les decía hace rato con el tema del aceite estos son algunos de los daños de los compresores suceden mucho más seguido de lo que ustedes se imaginan y nos hemos encontrado cada caso cada rudeza de la gente que puentea protecciones que elige compresores fuera de rango que los utiliza de otro refrigerante de otro tipo de aceite etcétera etcétera de todos y cada uno de estos situaciones están llenas nuestras bodegas de gente pidiendo una garantía por su compresor y desafortunadamente le tenemos que informar que no va a aplicar una garantía por por una falla en campo por un problema y una responsabilidad de una persona pero bueno estas son partes de algunas de las rudezas vamos a volver en un tercer bloque pero si me gustaría tener para ustedes otra trivia vamos a regalar a tener más regalos vamos a regalar más obsequios para ustedes y vamos a ahora si les parece a tener esta otra trivia nos dijo Adai hace rato en el bloque anterior cuánto es qué tiempo tiene ya atendiendo a todo el personal a los clientes cuánto tiempo tiene la sucursal del águila nos lo dijo por ahí y tenemos un regalo para la gente que le haya puesto atención Adai que tenga por ahí ya el dato nos escriben en el chat y nos mandan por ahí su respuesta cuántos años tiene de servicio la sucursal del águila que ya nos presentó Adai gánate este cupón electrónico de Uber y este y llévatelo para que puedas pedir tanto creo que es para transportación o para comidas también y ese tipo de cosas así es Martín son para ambas cosas tanto para alimentación como transportación perfecto perfecto bueno pues ya con la información que nos ha dado Adai y ojo sigan poniendo mucha atención porque vamos ahora con nuestros amigos en la sucursal encenada con Elvis y con Silvia y pongan atención a la información que nos van a presentar para que este estemos ahí al pendiente y tengamos la información bien fresca ¿verdad? entonces Elvis te escuchamos por ahí gracias ingeniero Martín buenos días a todos gracias por acompañarnos esta mañana en este evento que nos hace déjalo enfocado más el honor Danfoss sobre las rudezas de la replicación lo que se debe lo que se hace pero no se debe hacer estamos enlazados desde Louvet Ensenada donde tenemos más de 20 años brindándoles el servicio y la atención a nuestros clientes que necesitan para su mantenimiento y proyectos Danfoss es uno de nuestros proveedores líderes el cual nos brinda confiabilidad en todos sus productos nosotros como las otras sucursales tenemos un amplio stock para entrega inmediata para venta y asesoría técnica tenemos varios productos en especial no se ha mencionado pero tenemos un grupo de Whatsapp en el que se están subiendo todas las promociones que tenemos entre nuestro stock como ya lo mencionó Adaí tenemos unidades condensadoras tenemos compresores tenemos controles electrónicos válvulas de expansión válvulas de paso filtros termostatos entre muchos otros artículos que se aplican en la industria de la refrigeración doméstica comercial e industrial tenemos un muy buen servicio en Louvet gracias a la calidad de nuestros proveedores en este caso Danfoss que nos apoya con actualizarnos en información en productos novedosos estamos para servirles en Ensenada nuestra dirección es Calle Sexta y Aldama estamos en la página web louvet.com.mx nuestra página de Facebook nos encuentran como refacciones y accesorios Louvet nuestra línea comercial para los que nos visitan nos visitan de este lado de la baja tenemos clientes que nos visitan locales Valle San Quintín Baja California Sur nuestra línea comercial es 177 24 55 y tenemos cotizaciones inmediatas en nuestros números de WhatsApp que son 646 210 77 73 y 646 163 93 46 y nuestro correo electrónico que es ventas encenada arroba louvet.com.mx felicidades a los que ya tienen ahí sus premios estén atentos a la información que les estamos dando les van a hacer preguntas sobre esto y esperamos verlos verlos pronto en nuestras sucursales aquí en Ensenada le atienden un servidor Elvis Torres Silvia Claudia y nuestro compañero Abel continuamos el último bloque con el ingeniero Martín Estrada excelente excelente Elvis oye también algo me habían platicado de que iban a tener promociones en sucursal y por ahí algunos regalos tú ya te conoces ya te sabes estas promociones sí tenemos un grupo de whatsapp en donde está la mayoría de nuestros clientes están ahí unos juegos de manómetros están los regalos que tiene Danfoss así que estén muy al pendiente los participantes perfecto perfecto excelente pues muchísimas gracias muchísimas gracias pues nada ya nos está por ahí platicando y este y nos está anunciando todo lo que tiene por ahí dentro de de sus este de la sucursal y la ubicación y todo esto ¿qué les parece que vamos con el la siguiente a ver creo que hay un tema de audio nos falta apagar su audio todo bien perfecto excelente pues muchísimas gracias este y Rosy a ver platícanos Rosy ya tenemos ganadores ¿sí? ¿no? ¿cómo estuvo Adalín? ¿estuvo bien con su información? ¿o le volvemos a preguntar? pues mira Martín vamos a decir de la trivia uno que preguntamos ¿quiénes eran los colaboradores? que acompañan a Adahí pues por ahí creo que no contestamos correctamente yo creo que podemos pensar ahorita en alguna pregunta puede ser de la capacitación Martín para la trivia uno del cupón de Starbucks pero ya tenemos ganador del cupón de Uber que pero rapidito nos contestó que está muy pendiente que es José Ceseña de hecho está aquí lo veo con su cámara abierta José contestó correctamente que la sucursal Águila tiene ocho años entonces ya tenemos ganador de trivia dos y pues pendiente una pregunta adicional que hagamos ahorita pues para la trivia uno mira pues ¿qué les parece es que vamos al primero que nos conteste y nos mencioné tres de las rudezas que yo ya he mencionado el día de hoy tres de algunas de las rudezas que yo ya he mencionado el día de hoy vamos a estar mencionando más pero el que primero me conteste ahorita tres de las rudezas que ya mencionamos de las que hemos encontrado que se detectan en campo nos vamos inmediatamente al chat y que se lleven estos regalos para la promoción del día de hoy ¿les parece? te hago que sí Martín excelente bueno pues ahí los esperamos en el chat entonces y a participar muchísimas gracias por todos vamos a hablar ahora del tema de la soldadura yo creo que es un tema que a todo mundo nos 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 acontece tenemos muchas situaciones que se presentan con respecto al tema de las soldaduras que que se llevan a cabo pero mucho muy importante es tener en cuenta cuánto cuántas cuántas y de qué método y forma se lleva a cabo las soldaduras así como la imagen que les estoy presentando créanme que hemos encontrado cada cantidad de casos y cosas en campo y este que no nos dan mucho orgullo porque desafortunadamente este es gente que sigue haciendo sus maldades ahí en en los sistemas de refrigeración entonces aquí vienen unos tips para que no nos pasen ese tipo de cosas definitivamente hay capacitaciones de soldadura que nosotros hemos tenido físicamente y tenemos también capacitaciones que ya están grabadas en línea de cómo es que se lleva a cabo los métodos de soldadura y sobre todo escuchen escuchen a los expertos déjense asesorar algo que debemos de tener básico en el tema de las soldaduras la temperatura correcta la varilla o el aporte correcto esto definitivamente nos va a dar buena calidad en nuestro trabajo un tema bien importante que poca gente realiza es circule fomente una circulación de nitrógeno allí traen el tanque eso es lo que más me sorprende que allí traen el tanque no les cuesta realmente tanto necesito o mejor hecho se recomienda una circulación de nitrógeno conéctenle una manguera como tal una punta de la manguera a la entrada y circule nitrógeno nada más el tiempo que dura la soldadura esto les va a dar soldaduras de verdadera calidad no por fuera por fuera todo mundo lo vemos y nos damos cuenta de las de la calidad de la soldadura o las barbaridades que hacen el problema ahora el tema uno de los temas más importantes es por dentro qué sucede por dentro de las tuberías de esta soldadura entre más calor le apliquemos más suciedad se queda interna en la en la tubería y esa y esa eso que me preocupa esto que ustedes ven en pantalla aunque se ve muy aparatoso no me preocupa tanto siempre cuando no haya fuga me preocupa más lo que quedó por dentro la basura que quedó por dentro esa sí me preocupa le preocupa y le ocupa al filtro al compresor a la válvula de expansión cualquier cosa te puede llegar a fallar si tenemos soldaduras sucias por la parte interna de la tubería entonces por favor la recomendación del nitrógeno es altamente indispensable y recomendada para las aplicaciones en la soldadura algo que sí me gusta mencionarlo cuídense mucho cuídense mucho eviten accidentes consideren que estamos trabajando por ejemplo con altas temperaturas con productos calientes con metales en alta temperatura incluso en punto de fusión en un punto en el que sí nos pueden llegar a hacer daño usen sus equipos de protección muchas veces ahí los tenemos muchas veces no nos ponemos lentes a menos de que la responsable de seguridad o el personal de seguridad nos los exija que nos pongamos lentes botas casco chalecos guantes y no es para cumplir una regla sino para protegernos a nosotros mismos desafortunadamente he visto compañeros que tienen cicatrices muy grandes y accidentes muy lamentables que se han suscitado debido a que no usan su equipo de protección personal hoy en antes era muy complicado conseguirlo hoy en día en cualquiera de las tiendas encontramos equipo de protección protéjanse mucho cuídense la verdad es que les digo ha sido lamentable algunos accidentes que hemos visto e incluso algunos de los fallecimientos que hemos visto por gente que se pasa de rudo en las aplicaciones ya no nada más es descuido con los equipos sino también descuido con su persona entonces por ahí revísenlo inspeccionen su trabajo el trabajo que ustedes acaban de realizar mi recomendación es evalúenlo revísenlo evalúense y califíquense de manera tal que no sabes que no me agradó mi trabajo vamos a hacerlo correctamente te va a llevar más tiempo te va a llevar más recursos pero háganlo de una manera correcta en el tema del vacío hacer vacío es un tema que hay como nos ha dado dos dolores de cabeza parece el como se llama el cliché de que nosotros les estamos diciendo todo el tiempo hagan lleven a cabo procesos de vacío correctas correctamente uno uno de los problemas bueno mejor dicho de las situaciones que nos hemos encontrado es que la gente lleva prisa todo mundo lleva prisa aunque no los estén apurando aunque no tengan más nada que ir a hacer ahorita más que ir a ver la novela o ir a ver el partido de fútbol siempre llevan prisa y el sistema de refrigeración es el que más sufre cuando ustedes llevan prisa ¿por qué? porque llevamos a cabo vacíos o procesos de vacío entre comillas porque ni siquiera se cumple el mínimo requerido porque usted he visto que conectan la bomba y como que creen que la bomba es milagrosa y asumen que ya yo conecté la bomba media hora 15 minutos con eso es suficiente desafortunadamente ni yo ni la bomba mágica que tienen les va a dar el check de que ya se regresó la actividad correcta ¿cómo es un vacío correctamente? un vacío correctamente es aquel que se mide con un vacuómetro que es un equipo para medir vacíos usen vacuómetros midan su vacío no nada más llegar al punto que nos indica el vacuómetro sus 500 micrones 300 micrones el punto que nos indica el vacuómetro sino que aparte el sistema conserve ese vacío para empezar que se pudo alcanzar si tu bomba ya alcanzó 500 micrones en tu vacuómetro quiere decir que tienes un buen vacío tienes una buena bomba y un buen sistema que no tiene fugas ni nada pero acá lo importante es que el sistema conserve el vacío ya cuando cerramos las válvulas que ya apagamos la bomba que se conserve ese vacío y para esto le vamos a dar un tiempo acuérdense el tiempo en el sistema de refrigeración es muy importante el sistema de refrigeración no tiene la culpa de tus prisas no tiene la culpa de que la gente vaya deprisa el sistema de refrigeración necesita esos tiempos para poder garantizar sobre todo que acuérdense que acabamos de abrir el sistema lo abrimos le rompimos la carga original que tenía por una fuga por un cambio de compresor por un cambio de filtro por lo que hayas realizado no importa realiza tus procesos de vacío correcto y ya no les digo de cambiarle el aceite a la bomba de darle mantenimiento correcto de buscar este tipo de situaciones porque cada vez nos encontramos con más situaciones entonces hay recomendaciones correctas para hacer el vacío de una manera ideal mi recomendación es busquen estas buenas prácticas como les digo usar vacómetros hacer un triple vacío el triple vacío vamos a ir a hacer un vacío y luego lo vamos a soltar y luego vamos a hacer un vacío más abajo y luego lo vamos a soltar y luego vamos a hacer un vacío más abajo y luego lo vamos a soltar ahora ese es el triple vacío ir llegando a la cantidad ideal por pasos tiempos de prueba de hermeticidad a veces tenemos que dejar el equipo presurizado de un día para otro o en vacío de un día para otro etcétera etcétera denle los tiempos suficientes entonces esto nos va a ayudar muchísimo que nuestro sistema de refrigeración que vamos a arrancar los componentes que le pusimos nuevos el compresor la válvula de expansión el evaporador y sobre todo el refrigerante realmente tengan el desempeño correcto que se espera ok de lo contrario vamos a tener sistemas contaminados a gases no condensables etcétera 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 y por último el tema de las presiones y las temperaturas todos los sistemas de refrigeración conllevan estos estos presiones ideales los sistemas de refrigeración se basan mucho en que la presión y la temperatura esté correcto acuérdense de una cosa el 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 sistema de refrigeración es un juego de presiones y de temperaturas cuando nosotros tengamos la garantía de que tenemos la presión ideal y la temperatura correcta todo va a marchar perfectamente entonces acá la tarea o la recomendación es busquen la información correcta cuál es la presión que debe de llevar siempre háganse esta pregunta qué presión debe de llevar una rudeza que nos encontramos muy comúnmente es yo vengo de un sistema de refrigeración en una carnicería en donde con 40 libras en baja me fue suficiente entonces a este otro nuevo sistema de refrigeración que estoy visitando voy a buscar 40 libras y con eso me va a dar perfectamente desafortunadamente no funciona cada sistema cada producto cada aplicación es distinta no es lo mismo enfriar cerveza enfriar refrescos enfriar quesos vinos lácteos carne carne congelada carne fresca pollo pescado mariscos todos helados todos tienen sus distintas formas de trabajar y distintas aplicaciones eso nos va a dar nuevos presiones nuevas nuevas presiones nuevas temperaturas y nuevas condiciones acuérdense también que no todos los refrigerantes se comportan de la misma manera hay refrigerantes que trabajan a diferente presión y diferentes temperaturas para esto la recomendación tenemos una aplicación no sé si ustedes ya la tengan el que la tenga felicidades el que no la recomendación es descarguen una aplicación en su teléfono móvil ahí para que para que la tengan en la tabla de relación presión temperatura que esta es una descarga gratuita de la plataforma de Dampus para que tengan ahí prácticamente toda la información de cuál temperatura es la que debe de llevar le corresponde mejor dicho cuál temperatura le corresponde cada refrigerante no importa si es 134 404 si es CO2 si es amoníaco si es CO22 no importa el refrigerante que sea ahí viene toda la relación de presiones y de temperaturas este y por último les vamos a hacer un mira esto más que una trivia esto más que una trivia es un regalo para usted un regalo para toda la gente que está presente y sobre todo para la gente que no sea que está participando y que no se ha llevado regalos este es una trivia que está más fácil que la tabla del 1 y esto ya es mucho decir entonces este para todos aquellos que no hayan todavía tenido su regalo ahora nos vamos con una siguiente trivia este y los esperamos en el chat para contestar esta pregunta que les vamos a presentar si ya ven mi pantalla ahora sí ya se lo pueden estar imaginando cuál es la imagen representativa del logo de la UB entonces ya se lo saben ya lo tienen por ahí los esperamos en el chat y los leemos Rosy ¿nos puedes platicar cómo nos fue con las trivias anteriores? claro que sí Martín pues ya tenemos a nuestro ganador de la trivia 2 es Antonio Mazariegos ya ya estuve conversando con él ya se ganó su premio y te voy a dar lectura cuál fue de la trivia 1 te hago la corrección perdóname de la trivia 1 que preguntamos que mencionaran algunas rudezas ¿no? de las que has estado comentando aquí en el Digital Day mira comentó puentear protecciones no monitorear el hielo no cuidar ruidos en compresores etcétera ¿no? puso algunos ejemplos de los que mencionaste y fue el primero en responder correctamente por lo tanto Antonio pues se llevó este cupón correspondiente a la trivia número 1 excelente muy bien muy bien pues entonces ya tenemos por ahí los ganadores muchas felicidades vamos a a pasar a una a una a una sección que a mí me gusta mucho y a la gente que está conectada por favor este ahora sí los voy a invitar y ya no quiero que sean el chat ¿eh? me gustaría escucharlos escucharlos a las personas a algunos de los ganadores algunos de los que están participando platíquenme por favor alguna rudeza de las que yo haya platicado o de las que ustedes se sepan o que hayan visto que hayan empatado este panel de 4 con panel de 3 o que eh pusieron el 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 la unidad condensadora muy lejos o que pusieron un compresor que no le correspondía cuál cuál este rudeza de estas de estas situaciones les han pasado y si quieren me las pueden platicar como que le pasó al primo de un amigo para no quemar gente a ver este los escucho adelante todas las las personas que están acá este conectadas no te escucho bernardo jose luis jose platícame algo jose se seña te escucho hola me escuchan si claro adelante Antonio si a mi me pasó la que dice de monitorear ruidos y vibraciones en el tubo de de alta que se me fue el gas y también se me fue el aceite y se murió el compresor y adiós se fue la vida si hambre detallitos claro claro no no y a ver platícame por qué sucedió eso lo que pasa es que tenía gente personal y creo que falta un poquito de compromiso a veces cuando uno delega funciones y me descuidaron esa instalación de ese compresor que fue un nuevo que habíamos colocado y el tubo de alta pegaba en la estructura y ahí porque ocurrió el daño que caray va a ser de las cosas más tristes que se dañen equipos o tener daños en equipos que son nuevos o que acabamos de poner tragame tierra decía en ese momento yo porque es difícil es difícil porque uno cuando es líder uno es el que responde por el equipo y varios detalles aprovecho la oportunidad de agradecer la capacitación muy buenas lo felicito y pues ahí voy a seguir estando si todo sale bien y Dios lo permite mil gracias a todos todo el equipo muchísimas gracias gracias por tus palabras y definitivamente por tu participación que yo sé que nos pasa de todo nos pasa de todo y hemos visto de todo alguien más quiere participar José por ahí querías participar también dar tu opinión José no te escuchamos creo que sí quizás el mute pero no te escuchamos por ahí no sé si es con el audio de la computadora me parece que no logramos escuchar creo que ya estamos José a ver si te gustas hablar creo que no logramos escucharlo no verdad por alguna razón no escuchamos a José así es no hay problema Bernardo quieres comentarnos algo tú ¿me escucho ahí? ah sí te escucho ok primero que nada muy buen día y pues muchas gracias la verdad muy interesante todo y lo único que quiero yo hacer comentario es en sobrecalentamientos de los compresores me ha tocado ir y muchas veces tienen sobrecarga de gas o vaya los difusores o los ventiladores no están trabajando a su normal vaya como debe de ser y más que nada eso las sobrecargas de gas o fugas faltas de refrigerante por supuesto excelente buen punto fíjate que una de las cosas que que nos sucede mucho es que vemos que simplemente algo le está fallando y muchos de los técnicos o pseudo técnicos cargan de gas cargan de gas cargan de gas cargan de gas entonces todas estas situaciones nos generan tantos y tantos conflictos porque luego acaba siendo con problemas como dices ya tenemos el sistema con una carga una sobrecarga de refrigerante que nos acaba generando una mayor cantidad de problemas bien buen punto buen punto Bernardo y este definitivamente que parte de monitorear las temperaturas y las personas del sistema nos van a ayudar a resolver sobre todo dar un veredicto inicial de cómo se encuentra el sistema excelente excelente bastante buena tu participación alguien más que quiere dar alguna participación usted se teña pudiste revisar el tema del micrófono ahí nos dejó un mensajito en el chat martín comenta que tiene dañado su micro pero ya te dejó ahí el comentario para ver si lo puedes leer al aire claro 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 creo que mis audífonos tienen dañado el micro comentar la basura interna en el sistema nunca le había puesto atención mira fíjese ¿sabes una cosa? una recomendación que nosotros tenemos pero esto es de la tabla del 1 de las cosas que debemos de saber es cada que abrimos el sistema cada que tenemos abrimos me refiero que ya lo cortaste ya no tiene refrigerante ya no tiene presión ni nada siempre siempre cambia el filtro deshidratador siempre allí y digo pocas mucha gente lo que hace es que lo agarra y lo desecha poca gente se da la tarea de abrirlo y darse cuenta que que este que que cosas hay adentro del filtro te sorprendería porque nosotros tenemos la fábrica de filtros aquí en en Monterrey te sorprendería de ver la cantidad de basura que acumuló ese filtro entonces la recomendación es siempre que tengas oportunidad cambia el filtro cambia ese filtro este ¿por qué? porque hay demasiada suciedad interna y luego hay puntos en donde los sistemas de refrigeración el refrigerante pasa por unos orificios muy muy pequeños como en la válvula de expansión en los condensadores de microcanales etcétera etcétera que toda esa basura acaba haciendo este deficiencia en el sistema pero buen buen punto y sobre todo ponerle atención a esa rudeza excelente excelente punto y pues bueno nada de de esto pudiera ser posible si y la presencia y la colaboración de ustedes que participaron el día de hoy muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados y presentes el día de hoy no sé si tengo por ahí pendiente algo más algún regalo que esté pendiente algún ganador sí sí tenemos pendiente un ganador más Martín de la última trivia que la pregunta no sé si nos puedas poner ahí la pregunta cuál era pues los elementos que conforman el logotipo de nuestro distribuidor Loubet digo estaba como dices de la tabla del uno muy regaladita la pregunta y bueno pues por ahí dios fuimos una comunidad pequeñita el día de hoy pero bueno el evento lo vamos a estar también ya compartiendo próximamente en redes sociales para que ustedes nos ayuden a viralizar esta excelente capacitación y este punto de contacto de nuestras tres tiendas de Loubet la comunidad técnica pues somos los que hacemos la fuerza entonces el ganador pues fue José Ceseña José te fuiste por partida doble el día de hoy dado que estuviste muy activa agradecemos de verdad que nos comentaran pues la respuesta es muy evidente es un oso es un oso con unas montañas pues muy representativo en cuestión de frío oso polar tiene que ver pues ahí está Martín el ganador y bueno muchísimas gracias nada pues despedirnos vamos a empezar a despedir este evento este vamos a regresar con nuestro compañero Abraham de mi parte es todo agradeciéndoles muchísimo a toda la gente que participó el día de hoy que se puso por ahí guapos en cuanto a sus escenarios sus cámaras estar al pendiente traernos toda esta información interesante y sobre todo que le pusieron toda la energía para que este evento saliera muy bien les agradezco la invitación de nosotros al día de hoy y este vamos con Abraham para que nos ayude a despedir el evento y a dar los agradecimientos muchísimas gracias a todos estamos en el pendiente muchas gracias ingeniero Martín y muchas gracias a todos los participantes muchas felicidades a los ganadores por ahí una una opinión una recomendación también de mi parte yo no pude participar ahorita levantando la mano pero ya nos ha pasado algo muy básico una rudeza pero así rudo rudo de llegar nosotros a rentar compresores para apoyar a los clientes y de repente tienen amarrado con cinta aislante lo que va en las terminales en vez de ponchar las terminales terminan vibrando haciendo un arco de corriente en los bornes de los compresores y pues finalmente terminan por dañar los compresores y nosotros pues lamentablemente tenemos que negar una garantía es algo que en las instalaciones es algo muy básico y algo que tienen que tener ojo por ahí no no sé qué opinas de eso un punto bien tienes un punto bien importante acordémonos que las terminales del compresor es una parte en donde circula una gran cantidad de corriente y el compresor si nosotros tenemos deficiencias en la conexión eléctrica dígase de las puntas del compresor de las puntas del contactor del protector térmico los capacitores todo esto hay una gran cantidad de corriente es el punto en el sistema de refrigeración es el punto en donde más se consume corriente entonces la recomendación aunque no seamos especialistas en electricidad si debemos de estar seguros de que estas terminales estén bien reforzadas y bien afianzadas hacia su trayectoria por el flujo de la corriente esto nos va a dar seguridad en el consumo de nuestro compresor en la integridad de nuestro compresor pero también nos va a dar seguridad a nosotros mismos compresores se pueden hacer estas malas prácticas pueden lograr que el compresor se pueda llegar a aterrizar o dañar algún otro componente eléctrico incluso crear un cortocircuito o electrocutarnos a nosotros entonces acuérdense del tema de la seguridad también de nosotros y si están los componentes seguros estamos seguros nosotros mismos excelente excelente aporte y pues queremos aprovechar este medio aprovechar ahorita finalizar la plática muy interesante queremos aprovechar por aquí tenemos un ya un botecito adelantándonos para Halloween con los participantes del día de hoy les vamos a entregar marca reconocida y pues mucha suerte mucha suerte a qué número quiere que salga un número nombre primero agradece a la gente sí claro vámonos rápido con el primero ahí está y el ganador y se las llevó todas José Sesenya felicidades hoy es tu día para para que pase por sus vanómetros ya haremos una dinámica ahorita nosotros con nuestros clientes les vamos a hacer algunas preguntas por ahí por vía whatsapp y para entregarles también un regalo lo dijiste en la plática la importancia de hacer vacío un vacuómetro marca reconocida importantísimo hacer vacío entonces no se lo pierdan también lo vamos a hacer ahorita en redes lo vamos a hacer también vía facebook o whatsapp para que estén atentos muchísimas gracias muchas gracias a las sucursales por habernos acompañado y los esperamos en cualquiera de las tres sucursales para que aprovechen las promociones del día de hoy gracias adelante ingeniero muchísimas gracias a todos y nada rossi despedimos el evento claro que sí muchísimas gracias agradecemos pues a todas las sucursales que estuvieron con nosotros transmitiendo aquí vamos a ponerlos en spotlight a la mayoría si por ahí nos prende no 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 no